¿Qué es la pandemia de la pandemia? ¿Qué es la pandemia de la pandemia? Necesitamos la colaboración de todos los vecinos que tengan en cuenta que esto no tiene como único fin la recaudación ni la sanción, sino que queremos concientizar para tener una mejor jornada en estos dos meses que se avecinan, que son bastante complejos en lo que hace al tránsito de nuestra ciudad. Seguramente estos controles van a estar en diferentes lugares y horarios. Sí, los controles como generalmente lo hacemos son controles sorpresa. Nosotros no avisamos dónde lo vamos a realizar, sí avisamos qué lo vamos a realizar. Por eso no queremos que la gente después se vea sorprendida. Incluso estamos en estos dos meses que quedan para terminar el año, vamos a ser muy estrictos en el uso del cinturón de seguridad. Recuerden todos que el no uso de este elemento de seguridad acarrea una sanción. Por eso nosotros somos conscientes de que es difícil tomar conciencia del uso del mismo, que no es una práctica habitual. Por eso el preaviso. ¿Y en cuanto a la documentación que debe portar? La documentación sigue siendo la misma que venimos exigiendo. Es el carné de conducir, un título que acredite la propiedad del vehículo y en el caso de la motocicleta es el uso del casco. Así también deben estar con la patente al día. Hemos realizado en este mes que ya ha pasado distintos controles de la patente al día. Gracias por ver el video.